No lo sé, negro peto nací, solo sé que me perdí por ahí Estaba tu germo con coca y con lin, le di media pata y pide su venir Fui su fantasía, le hice venir, le come el pussy como marroquí Quedó rota como el suelo de Haití, me dijo ese tonto no es para mí Me reiteró que ya es para mí, le dije gracias ya tengo a mi bitch Media pesada volvió a insistir, se pasa la hora me tengo que ir Beso en cachete, gracias por venir, saludo a tu novio Pac-Wanna-B Sos un cornudo y nunca lo vi Y esa noche que parecía que íbamos a rally Y no te preocupes, pa'latar a timo marina Solo sé, negro peto nací, solo sé que me perdí por ahí Estaba tu germo con coca y con lin, le di media pata y pide su venir Fui su fantasía, le hice venir, le come el pussy como marroquí Quedó rota como el suelo de Haití, me dijo ese tonto no es para mí Me reiteró que ya es para mí, le dije gracias ya tengo a mi bitch Media pesada volvió a insistir, se pasa la hora me tengo que ir Beso en cachete, gracias por venir, saludo a tu novio Pac-Wanna-B Sos un cornudo y nunca lo vi MN, bitch MN MN, bitch 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 Gracias.